Yo, 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 yo... Cambio. 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 No digas que no, porque por más que lo pienso, te juro que no se te entendió Porque te trababas, te terminabas, te das cuenta para que viniste al equipo, se lo cagabas Sin drama, esto se llama contestación ¿Qué te pasa, salvajes? ¿Quieres dejar mensajes o hotmail.com? La rima te aterriza porque después de todo esto van a quedar como tres comadrejas Quieres un mensaje, vayan abriendo sus bandejas Que las rimas acá se pasan de plan, no entienden cómo se dejan ¿Sabés lo que pasa? Es que esto siempre viene aterriza Si tengo que esperar que pongas el pecho por mí, me termino cagando de risa Yo lo hago así con la rima porque siempre la plamo Toda la noche con las manos en la concha de tu hermano me integrasmo Entonces soy sincero, lo único que se te ocurrió fue a vos esto por favor Y ahora yo tengo estilo, hermano, y vos vas a llorar Él nos hace reír y yo los voy a hacer pensar Yo tengo el estilo y la voz de la experiencia Si vos empujas primero, bancate las consecuencias Tengo el estilo que estremece Estos dos veces van a saber lo que es perder dos veces Entendés que tengo el cristal y la calidad Hermanos no superan los parto a la mitad Más lástima me das, vos no me llegás Yo tengo el estilo, brother, y te aplico rimas Te quedás en la ruina Te la inventé yo ¡Este pitú fue llegar chatupitufina! ¡Tiempo! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Eh, me siento de vuelta, Rafa! ¡Ay, me siento de vuelta, Rafa! ¡Ay, me siento de vuelta! ¡Dos, uno! Te vuelvo a aceptar ¡Ponigando!